Banda de Zona MLC, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en este martes. Oigan, ya se llevó a cabo el tradicional recorrido donde estaban precisamente los jugadores, directivos y todos los involucrados dentro del plantel del equipo del Atlas después de que quedaran campeones en esta apertura 2021 de la Liga MX. Precisamente comenzaron los recorridos a partir de las 3 de la tarde del día de ayer. Comenzaron desde el Parque Revolución para terminar en la Glorieta de los Niños Héroes. Y claro, no podíamos olvidar a los cientos y miles de aficionados que estuvieron ahí presentes en cada una de las calles emblemáticas para poder llevar a cabo este gran recorrido del conjunto ganador. Ah, y antes de que se me olvide, ayer mismo precisamente Miguel Ángel Funk, el presidente del consejo del equipo del Atlas, en una rueda de prensa ante los medios de comunicación abrieron ese whisky reposado que tenía más de 67 años postrado en esa vitrina del equipo de Atlas. Por supuesto, eso se volvió una tendencia a través de las redes sociales. Claro, primero dio un mensaje y luego después le dio una copita a todos los que estaban ahí dentro del recinto. También incluyendo algunos medios de comunicación pudieron haber probado esta botella que por supuesto era un tema emblemático de la institución. Velo usted. Necesitamos a nuestro presidente servir la primera copa. Vámonos ahora con el fútbol internacional y es que el conjunto del Betis y sus aficionados mantienen viva todavía la tradición de andar lanzando algunos peluches a la parte de la cancha. Esto para que después la misma gente de la institución los pueda recoger y puedan ser entregados para las personas de escasos recursos o para que los niños no pierdan la ilusión de que este 25 de diciembre puedan tener un regalo de Navidad. Oigan, otra de las tendencias que también están activas ahorita en este momento en las plataformas digitales es la reacción de Toto Wolff después de que Max Verstappen le ganara a Lewis Hamilton en el cierre de la temporada 2021 de la Fórmula 1. ¿Te lo perdiste? No te preocupes, aquí lo tengo para ti. Esta y mucha más información, no te la pierdas, solamente aquí en Zona MLC. ¿Dónde más? No, Mikey, no, no, Mikey, eso no era cierto. Mikey, no, no, Mikey, ¿qué fue eso?